Y reparemos para ustedes el momento en que llega la candidata electa en primarias María Corina Machado a la reunión que está pautada este viernes con la plataforma unitaria y el gobernador del estado Zulia Manuel Rosales unas declaraciones una llegada que vimos en vivo y en directo con nuestro corresponsal Joan Álvarez y ahora vamos a escuchar exactamente las palabras que dijo la candidata al llegar cortesía de la periodista venezolana Osmari Hernández lo vemos en pantalla. ¿Qué se cayó? ¿Creen que pueda salir de aquí el monto de la ciudad? Pero tenemos una gran responsabilidad frente al país y Venezuela sabe que es bueno. Lo importante es respetar el mandato de todos los venezolanos. Ahí la escucharon, lo importante es respetar el mandato de todos los venezolanos, de todas esas personas que se expresaron en esas elecciones primarias del pasado. 22 de octubre. Cambio de tema. La comunidad internacional permanece expectante ante los ataques entre Irán e Israel y el latente riesgo de una escalada militar en el Medio Oriente. Por su parte, Estados Unidos insta a reducir la tensión a través de la vía diplomática. Desde Capri, Italia, el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos no está involucrado en las acciones de Israel para responder a los ataques de Irán y se une al esfuerzo de las naciones del G7 reunidas para impedir la escalada militar. Estados Unidos no ha estado involucrado en ninguna operación ofensiva. En lo que nos centramos, en lo que se centra el G7 y una vez más se refleja en nuestra declaración y en nuestra conversación es en nuestro trabajo para reducir las tensiones, para reducir cualquier conflicto potencial. Este viernes, la Agencia Internacional de Energía Atómica perteneciente a la ONU certificó que no se registran daños en instalaciones nucleares en Irán tras los más recientes reportes de una ofensiva israelí y la activación del sistema antiaéreo de Irán. Según las imágenes divulgadas en medios iraníes durante esta jornada, las actividades han vuelto a la normalidad y las operaciones aéreas se reanudaron. En Washington, la Casa Blanca reiteró la voluntad de aliviar la presión en el Medio Oriente con el apoyo de la comunidad internacional. Desde aquí hemos sido muy claros, desde el principio en que no queremos que este conflicto se intensifique y seguimos consultando con nuestros aliados y socios incluidos de la región, obviamente, y para reducir el riesgo de una mayor escala. Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo que la operación sobre Israel ha fortalecido la autoridad de su nación. Esta operación demostró la capacidad de nuestros sistemas defensivos y la voluntad de acero de nuestro pueblo. Mientras en las calles de Teherán, manifestantes marcharon en contra de Israel. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Pausa, ya venimos con más. Teherán, Voz de América, Washington.